Les contaré una breve historia de un joven que alberga una pequeña ironía y esto sucede cuando das por extinto a alguien querido que regresa y te liquida primero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un segundo! ¡Adelante! Disculpe, señora B. Le llegó un paquete. Claro. Pues no tiene remitente, pero sí es dinatario, señor. Gracias. Bueno, me retiro. Con permiso. Hasta luego. Y en un regalo sorpresa, te das cuenta que la fotografía más clara puede tener el negativo más oscuro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!